Como ustedes ya saben, hemos estado hablando acerca de un tema muy interesante, dentro de los cuales cada uno ha participado. ¿Y alguien me puede decir cuál ha sido el tema que hemos estado hablando? La potencia. ¿Cómo? ¿Cuál es el tema? La potencia. Ok, la potencia. Al cubo. Al cubo. Al cubo. La potencia. La potencia. La potencia. Mira, dentro de esa potencia, nosotros hemos estado realizando lo que es la potencia al cubo y la potencia al cuadrado. Al cubo y al cuadrado. Aquí podemos ver nuestra potencia al cuadrado y nuestra potencia al cubo. Entonces, me gustaría saber cuál de ustedes puede realizar la potencia.